Hola, muy buenas. En este vídeo veremos cómo con las herramientas de 3D Max poner sobre una fotografía o vídeo un objeto que hayamos modelado y que éstos se integren en su perspectiva de tal forma que parezca que haya estado ahí en el momento de hacer la foto. Soy Anmarco Cerna y empezamos el tutorial. Sacaré el Render Setup para ver el modo en que éste influye en la importación de una imagen de fondo. Abro la ventana de Background, Configuración Viewport o Alt-B. Pondré esta ventana a un lado y escojo File. Probaremos con Match Viewport para ver qué resultado nos da. Escogeré primero esta foto y le doy a Aplicar en Viewport seleccionado y aquí lo que hace es que la foto se ajusta a las dimensiones del Viewport. Si el Viewport lo muevo para arriba, la foto se estira. Igual si lo muevo para abajo. Control-V para sacar otra vez la ventana de Background y ahora probaremos con Match Bitmap. En esta opción, independientemente de qué tamaño tenga el Viewport, la imagen adopta sus proporciones reales. Ahora Match Render Output. Aquí la foto se estira en relación al tamaño que tengamos en el Render Setup. Ahora mismo está en 640 x 480. Como yo sé las dimensiones de esta foto, le daré a Aplicar y cambiaré el tamaño real a 1920 x 1080. Voy a hacer esto para que se refresque el Viewport. Y lo volveré a su tamaño inicial. Crearé un cubo de referencia en la escena para que sea más fácil ver los cambios de perspectiva que haré al ajustar la escena a la fotografía. Estando en la vista perspectiva, voy a herramienta Perspective Match. Si no está aquí, lo encuentran dentro de More. Clique en Perspective Match y en Show Vanish Line. Aparecen las líneas de fuga sobre la escena. Estas líneas representan los ejes Z de color azul, de rojo el eje X y el eje Y en verde. Esto consiste en alinear las líneas de fuga azules con las perspectivas de altura de la fotografía, que pueden ser las columnas o cualquier pared que proyecte la altura. Alinear esta línea de fuga roja con, por ejemplo, esta marca del suelo. Y la otra línea roja con otra que sea paralela a la anterior. Y con la línea verde tendré que buscar una referencia que sea perpendicular a la línea roja, por ejemplo, esta mancha en el suelo. Y con la otra línea verde tendré que buscar una referencia paralela a esta primera línea verde. Mientras movía las líneas, el cubo se ajustaba a la perspectiva de la fotografía. Para corregir la ubicación del cubo están estos controles de horizontal, vertical y distancia. Con esto controlamos la ubicación de nuestro modelo sobre la fotografía. Los movemos hasta que nos quede donde deseemos. Cuando ya decidimos la ubicación de las líneas de fuga, las podemos mover desde su centro para cualquier lugar que esto no modificará la perspectiva de nuestro modelo. Pero siempre moverlo desde el centro y no desde los nodos, porque moverlos desde los nodos sí cambia la perspectiva. Vamos a experimentar cambiando de ubicación las líneas de fuga, es decir, poner las rojas donde las verdes y las verdes donde las rojas. Veamos si afecta esto a las perspectivas del objeto. Antes de hacerlo, crearé desde la vista superior una esfera en una esquina del cubo. Y para que se diferencie le pondré un rojo. En esta vista tenemos a la esfera por delante del cubo verde. Voy a cambiar las líneas de fuga. Este verde va a tomar posición de la roja. Igual que este otro verde. Y las rojas tomarán posición en donde estaban las verdes. Como vemos, la perspectiva sigue siendo la correcta, pero ha cambiado la posición desde donde vemos a los objetos. Ahora la esfera roja está mirando para otro lado. Para que la esfera vuelva a mirar hacia este lado, lo vamos a hacer con estas flechas de rotación. Si clicamos sobre una de ellas, el punto de vista gira y se intercambia las líneas de fuga. Con las flechas podemos ir rotando hasta quedarnos con la vista que mejor nos convenga. Estando en la vista perspectiva, voy a crear una cámara desde los menús. O también he podido presionar las combinaciones de tecla CTRL-C. La cámara se ha creado para este lado. Y si clicamos sobre las flechas comprobamos que lo que gira es el punto de vista. En este caso la cámara y no la escena. Borraré esta cámara. Y cargaré otro fondo para mostrarles algo distinto. Traeré esta imagen. Veremos para qué está esta opción sin la Z. Para entender lo que les voy a explicar, primero moveré los nodos de las líneas de fuga Z. Y al deformarlo, vemos como los objetos han tomado una perspectiva rara. Clico sobre XY y moveré las líneas de fuga a sus respectivos lugares. Clico sobre XY y moveré las líneas de fuga Z. Ya está bien colocada la perspectiva. Y vemos que no hemos necesitado las líneas de fuga azules. Porque esta foto tiene sus referencias Z paralelas al borde izquierdo o derecho del viewport. Es decir, no tiene este punto de fuga. Podemos ver como el cubo va siguiendo el borde de la columna. Que es paralelo al borde del viewport. Probaré lo mismo pero ahora con YZ. Y como en el anterior ejemplo, moveré las líneas rojas para deformar la perspectiva. Vemos como la escena no concuerda para nada con la fotografía. Clico sobre la opción YZ y colocaré las líneas en su respectivo lugar. Vemos como no hemos necesitado del eje X. Esto es porque la herramienta asume que las líneas rojas están paralelas al borde superior o inferior del viewport. Si la foto nos permite usar las tres líneas de fuga, siempre será mejor usarlas antes de optar por la opción de dos fugas. Traeré otra foto para ver una vez más lo fácil que es poner los objetos en perspectiva con la fotografía. Esta foto se ve claramente dos puntos de fuga bien marcados. Pondré las líneas de fuga rojas con referencia en este pasillo. Y las verdes en el otro pasillo. Las azules en las columnas. Realmente es bastante fácil. Moveré los ajustes de ubicación de la cámara para poner mis modelos donde yo crea que mejor se ajuste a la fotografía. Moviendo la esfera, compruebo que la perspectiva está correcta. Analizando la foto, veo que también hubiera sido posible poner las líneas de fuga en el techo. Y así corregir si en alguna hubiera fallado. Hasta ahora he traído solo fotos al viewport. Y con un vídeo es igual. La forma de ajustar la escena no cambia. Borraré estos objetos y traeré una escena en la que previamente ya he colocado las líneas de fuga en su respectivo lugar. Mostraré el modelo que tenía oculto y ver que también se puede hacer sobre el vídeo. El vídeo editado y con postproducción es este. Tener en cuenta que en este vídeo la cámara no se mueve. Está fija en una sola posición. Por eso podemos tratarla como una imagen para la herramienta de perspectiva match. Muy diferente es este vídeo grabado con un drone. En donde ponemos el modelo sobre una perspectiva que está en movimiento. En próximo tutorial veremos cómo hacer este tipo de animaciones ajustando nuestro modelo a un vídeo grabado con un drone. Esto ha sido todo por ahora. Espero que este vídeo les haya servido. Los espero abajo en los comentarios. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal. Que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción estaré dejando enlaces a mi blog. Donde encontrarás otros tutoriales que no están aquí. Y también enlaces a mis cuentas de Patreon y Paypal. Por si quieres contribuir económicamente al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima. Y los espero en el siguiente tutorial.